¿Cómo me hubiera gustado quemar el asqueroso rancho de Alejandra? Esa mujer no me gusta. ¿Y por qué? Si está buenísima. ¿O acaso no se ha fijado bien en ella? No niego que tenga lo suyo. Pero sigue siendo un invasor, igual que todos los de los pajonales. Y esa plaga no me cae muy bien. De cualquier manera le meten el nombre a trabajo. Ellos se matan consiguiendo su cosecha de arroz. Sí, pero también se unen para protestar y para atacar como si tuvieran derechos. ¿Oíste? ¿Pero sabes una cosa, eh, gordo? A mí nadie, nadie me convence de que sean unas almas de Dios. Son unas... son unas ratas. Como dice doña Flavia. El joven ángel ya se tardó. ¿Tendría problemas con esa mujer? Pues si la encuentra, dudo que los tendrá. Esa mujer es muy mañosa. Y él es un simple muchachito. Si pensaba intimidarme, se equivocó por completo. A mí no me asustan las armas. Ni los tipos como usted. ¿Para qué me necesita? No vine a que me curaran, ni mucho menos. Sé de sobra que usted no es ninguna curandera. ¿Vino a reclamarme por haberle mentido? No, usted y su hijo tienen que responder por entrar sin autorización a una propiedad privada. ¿Quién nos obligará a responder? Cuénteme. Yo lo haré. Si ayer lograron escaparse, esta vez no les va a ir muy bien, ¿sabe? A mí me respetan. ¡Qué bien! ¿Y usted quién es? ¿Uno de los vigilantes de esa casa? Mi nombre es Ángel Cisneros. Y soy el hijo de los dueños. No se va a ninguna parte, ¿me oye? Suélteme. Suélteme, le digo. Si cree que le tengo miedo por ser un Cisneros, ¡se equivoca! ¿De qué van a acusarnos si no le robamos nada? Cometieron un abuso, un delito. ¿Qué delito puede ser la aventura amorosa de un muchacho? ¿Y yo? ¿Qué hice yo? Simplemente sacarlo de su casa para evitar una tragedia. No lo hice por gusto. Me vi obligada. Eso se lo voy a explicar a las autoridades, ¿me oye? Muy bien. Haga lo que quiera. ¡Vamos a la comisaría! Y póngame la denuncia como se le dé la gana. No le tengo miedo, ¿me oye? Ni pizca de miedo. Necesita ayuda, patrón. Les advertí que no se acercaran. ¡Se largan inmediatamente! Yo lo siento mucho, Ángel. Pero no lo vamos a dejar solo. Puede necesitar nuestra ayuda. Pero tranquilo. Tranquilo, Ángel. Yo me encargo de esta condenada vieja. ¡No! A ver, que no me oye cuando le hablo a usted. Cuando yo le doy una orden, obedece. ¡Se largan y me esperan! ¡Se largan! Espero que usted me haya dicho la verdad. Pero ni usted ni su hijo se vuelvan a acercar a mi casa. ¿Me oye? Porque no van a tener suerte. Espere lo peor. Lo peor. Espera. ¿Quién? ¡Se largan! No, no puedo creerlo. ¿Cómo volviste a fallar, Ángel? Es la segunda vez que se te escapan ese par de piojosos. De nada sirvió que te acompañara Tirso. Perdón, pero déjeme aclararle, doña Flavia, que yo sí estaba dispuesto a ajustarle cuentas a esa mujer, pero su hijo me la impidió. ¿Va a empezar a dar quejas, Tirso? Tenga más pantalones. No lo siento mucho, don Ángel, pero su mamá debe saber que usted a última hora se puso de parte de esa mujer y hasta me golpeó por defender. ¿De veras hiciste eso, Ángel? ¿Qué me hablas de vista a esa mujer? Este hombre es un completo animal. Si yo no lo detengo, quema el rancho y mata a esa mujer. No entiendo cómo tiene ese capatazo, este bruto. Don Ángel, tampoco me trate de esa manera. Yo no hice lo que usted hace. ¿Se va a negar? ¿Va a decir que miento o qué? ¿Acaso no tiro a esa anciana al suelo? Suéltalo, Ángel. ¡Suéltalo! Retire ese Tirso. Después hablaremos del asunto. No voy a permitir enfrentamientos entre mi hijo y los empleados. Como usted ordene, señora Flavia. Permiso. Bueno, entonces vamos a tener que nosotras tomar cartas en el asunto. Tendremos que denunciarlas con la policía. No, no van a hacer nada de eso. Alejandra Aguirre entró a esta casa a sacar a su hijo. Ella misma me lo dijo. No te mandé a oír explicaciones. Te mandé a llevar a ese par de asaltantes a la cárcel. Tienen que pagar por lo que hicieron. Fue un abuso, pero no asaltaron a nadie. Así que no exageren ni cometan una injusticia. No, no estoy de acuerdo con lo que van a hacer, mamá. Muy bien. Entonces vamos a tener que cruzarnos de brazos. Dejando que las sirvientan, metan a desconocidos que les endulzan el oído a la casa. Ya desnidieron a Juan. ¿No les basta con eso o qué? No armen una tempestad en un vaso de agua. Les digo que no hay razón. Y cuando mi papá regrese voy a hablar con él. No estoy de acuerdo con el comportamiento de Tirso. Tómate esto. Te sentirás mejor. Gracias, Angustias, pero no quiero. No has probado nada en todo el santo día. Aleja, no vas a contarme cómo te fue con las personas que vinieron a buscarte. Te hicieron daño. Me hizo daño enfrentarme a uno de ellos. Al más joven. ¿Qué sucedió con ese muchacho? Es nada más y nada menos que el hijo de Leonardo Cisneros. ¿Te das cuenta? A la muchacha. Sin saberlo me enfrenté con su hijo. Es el hijo de ese hombre. Su hijo. No me da una niñera. 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 No me da una niñera.